Estamos muy contentos de recibir al personal de la Clínica Dávila con sus especialistas, lo cual para nosotros es el primer operativo que hemos tenido de esta magnitud. Y quisimos partir en la región de Jigues, específicamente acá en el Hospital de Rancagua, con un operativo quirúrgico que lo que busca es básicamente hacer vida en nuestro ADN, que es poder ayudar a la comunidad. Nuestros pacientes son pacientes, la mayoría adultos mayores, que estaban en lista de espera de hace más de tres años. Para nosotros es súper importante estos operativos que hemos gestionado en conjunto con la Clínica Dávila, ya que nos permite a nosotros poder absorber la demanda que tenemos de listas de espera. Se agradece, obviamente, de corazón, de verdad, de corazón, se agradece la invitación a ser partícipe de estos exámenes. Participar de este operativo nos tiene muy contentos como equipo, poder participar y poder entregar esto a la comunidad.